Hola, Alejandro Ortiz Bullegoiri, para servirles, aquí les traigo la reseña de un libro muy interesante, no es nuevo necesariamente, es totalmente desnuda de una colega y amigo Felipe Sánchez Reyes. Es un estudio muy acucioso, muy sano, nada pretencioso y al mismo tiempo que no se pierde de dar rigor académico al que se interese en leer. Es un acercamiento a la vida maravillosa, genial, extraordinaria de esta mujer llamada Carmen Mondragón, reconocida en el mundo del arte y de las modelos en México como Nahui Olin. La vida de Carmen Mondragón es una vida extraordinaria, es quizá una de las mujeres más bellas que ha habido en el ámbito público en México, en el ámbito del arte. Carmen Mondragón, Nahui Olin, lo mismo fue modelo, lo mismo fue escritora, lo mismo fue pintora, tuvo una vida tremendamente agitada, apasionante, fue compañera durante muchos años del gran pintor Gerardo Murillo, el doctor Atle, pero fue modelo de los grandes pintores mexicanos de la primera mitad del siglo XX, Diego Rivera, José Clemente Orozco, por decir dos más, dos nada más, el mismo Siqueiros también, y nuestro compañero Felipe Sánchez Reyes, que estuvo un tiempo con nosotros aquí en Azcapotzalco y que ahora es profesor en un CCH, déjenme ver, que si no me equivoco es aquí en el CCH Azcapotzalco, por cierto, y que además colabora muy cercanamente en nuestras publicaciones periódicas y al mismo tiempo solemos encontrarlo muy seguido en eventos académicos, en congresos y coloquios, porque tenemos temas de investigación muy cercanos. La historia entonces de totalmente desnuda nos presenta justamente un acercamiento a lo que es el mundo interior de esta bellísima mujer, que su hombre vivió prácticamente todo el siglo XX, ¿no?, una mujer que vivió hasta sus 85 años, ¿sí?, y que pues atravesó con su belleza el siglo XX y que pues en la actualidad es muy reconocida, les digo no solamente por haber sido bella, sino, caramba, una mujer bella, una mujer inteligente, una mujer audaz, una mujer capaz y además generosa. De veras es un libro para disfrutarse, es un libro que publicó el Instituto Veracruzano de Cultura, junto con el gobierno federal, el Consejo para la Cultura y las Artes, por ahí si lo pueden encontrar, de todas las biografías que hay sobre Enau y Olin, esta, desde mi punto de vista, es la mejor, porque además no se centra en detalles morbosos ni nada, sino habla y reconoce con gran dignidad la vida de esta gran mujer, Carmen Mondragón, hija de uno de los grandes generales del Porfiriato, que pues por su mismo ímpetu y fervor interior, le hizo cambiar de rumbo de manera extraordinaria y no ser una mujer bonita de la pequeña aristocracia mexicana, sino se convirtió en un verdaderamente tornado de fuego que ayudó a transformar el arte y la cultura mexicana del siglo XX. Nos vemos, se los recomiendo.